Nunca había abierto y óptimo. Te voy a... Ándale. Eso. No sabes qué, sí ponle la canción, porque sí está... Despacito. No, 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 no. Señores, el día de hoy voy a saludar a mi hermoso público. ¿Cómo está la gente el día de hoy? ¿Ya les pusieron el agua? Porque me mandaron un Twitter que no tenían. En Monclova. ¿Cómo va el gas? Yo les voy a poner luz, señores. La güera para alcalde. La güera para alcalde. La güera para alcalde. Quiero oír el grito. Señora, ¿qué se lo ofrece, señora? ¿Con qué está batallando el día de hoy? Yo le doy despensa, no hay ningún problema. Te estás escapando del marido. ¿Qué te hizo tu marido? Yo le consigo el divorcio. Barato. Divorcio voluntario, baratísimo. Consigue pañales para tu hijo mejor, hombre. Luego consigues divorcios. ¿Quién más tiene problemas por acá? Yo tengo problemas. No, señor. No, milagros, señor. Es que ahorita no me ando manejando mucho efectivo. No, no, no. ¿Por qué ando pagando la tarjeta? Écheme la mano. Te voy a suplicar una cosa. A ver. No me vas a decir, dame shampoo porque eso no es tuyo. Y me molesta sobremanera esas palabras. Señor, usted es su amigo, señor. No, 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 no. Yo soy tu amigo, sí, claro. Yo soy tu amigo. Usted es mi compadre. Usted es mi comadre. Mi amigo, mi sangre. Mi comadre en Chihuahua. De la oportunidad, señor. ¿Quién? Porque mi comadre me lo pide. No.